Y en Alemania continúa la conmoción tras el último ataque ocurrido anoche junto a un festival de música en la localidad de Ansbach, en el estado de Baviera. Un refugiado sirio se suicidó con una mochila bomba, hiriendo al menos a 12 personas. Las autoridades alemanas lo vinculan con el terrorismo yihadista. Así amanecía esta mañana esta céntrica zona de Ansbach, una localidad de 40.000 habitantes al sur de Alemania. Junto a este restaurante, un joven sirio de 27 años se suicidó anoche haciendo explotar la bomba que portaba en su mochila. Él fue la única víctima mortal, pero 12 personas fueron heridas y tres de ellas de gravedad. Las consecuencias podrían haber sido mayores ya que al parecer el atacante trató de entrar a un festival de música que se celebraba cerca de allí, pero fue rechazado por no tener entrada. Las autoridades apuntan al terrorismo yihadista como motivo más probable. Así lo ha dicho la prensa alemana el primer ministro de Baviera, quien ha confirmado que el joven solicitante de asilo había intentado suicidarse dos veces y estuvo bajo tratamiento psiquiátrico. El tater se ha ido a dos años como asilbeberto en Alemania. Hace un año se ha convertido a su asilo, se ha convertido en Syrien. Después de los guerrero de la guerra, se ha convertido en el gobierno de Alemania en Alemania. También se ha convertido en el gobierno de Alemania, que si se ha convertido en el gobierno de Alemania, no se ha convertido en el guerrero de la guerra de Alemania. Por otro lado, en Múnich ha sido detenido un amigo del joven que el viernes asesinó a nueve personas con una pistola. El chico de 16 años está acusado de conocer y no denunciar las intenciones del autor de la matanza.